Dios les bendiga a todos ustedes bastante contentos hermanos por la invitación que me han hecho en esta noche es una reunión familiar que ustedes tienen sin embargo han tenido bien invitarme a predicar la palabra y uno siempre debe estar dispuesto siempre uno debe estar dispuesto y no negárselo al Señor uno nunca puede negárselo a Dios así uno haya tenido un día trajinado un día pero si alguien le dice ven para que nos prediques allá voy a predicar la palabra amén y lo felicito lo felicito porque lo mejor que uno puede hacer es reunirse en familia amén y escuchar la palabra de Dios yo lo hago también y en el transcurso de la enseñanza pues les voy a ir contando también mi experiencia para ganarme a mi familia para Cristo mi familia paternal amén voy a leerles un pasaje de la Biblia Mateo capítulo 25 les cuento que esta vigilia la estamos transmitiendo por la por la página Pentecostales Avivados entonces amén entonces pueden buscar ahí en Facebook Pentecostales Avivados y pero claro usted la tiene que ver en vivo y en directo no por el celular sino en vivo y en directo entonces vamos a leer la historia de la parábola de las vírgenes de las diez vírgenes gloria a Dios entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas y tardándose el esposo vamos a subrayar esa frase y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron y a la medianoche se oyó un clamor aquí viene el esposo salid a recibirle entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes danos de vuestro aceite porque vuestras lámparas se apagan más las prudentes respondieron diciendo para que no nos falte a nosotras y a vosotras y más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta y se cerró la puerta después vinieron todas las otras vírgenes también las otras vírgenes diciendo señor señor ábrenos más él respondiendo dijo de cierto os digo que no os conozco velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el hijo del hombre ha de venir amén digan gloria a Dios bendito sea el señor la parábola de las diez vírgenes cinco eran prudentes y las otras cinco eran insensatas ellas salieron a recibir al esposo pero el esposo tardaba el esposo se demoraba pero cinco fueron prudentes cinco dijeron bueno el esposo tarda vamos a llenar nuestras lámparas de aceite el aceite tipifica el espíritu santo el aceite tipifica la presencia de Dios vamos a llenar nuestras lámparas de aceite vamos a llenarnos de Dios pero las otras cinco se quedaron durmiendo entonces las otras cinco fueron y llenaron sus lámparas de aceite y el esposo seguía tardándose como está pasando en esta época nosotros sabemos que Cristo viene y esa es una verdad lo más seguro que hay en esta vida es que Cristo viene en el mundo hay un dicho que dice no que lo más seguro es la muerte no señor lo más seguro en esta vida es que Cristo viene eso sí que es seguro y dice la palabra del señor que él no es que retarde su promesa la promesa de venir a levantarnos porque Cristo prometió llevarnos a la patria celestial eso está escrito en la biblia hermanos eso es promesa de Dios y el que lo prometió nunca miente nunca ha echado una mentira Jesús dijo yo voy a volver y me los voy a llevar para que donde yo estoy vosotros también estéis y dice la biblia que él no es que retarde su promesa como algunos la tienen por tardanza porque hay gente que dice desde que Cristo está viniendo desde que yo estaba chiquitico escucho que Cristo viene que Cristo viene y ya estoy viejo y no ha venido bueno yo te digo que él no retarda su promesa que si no ha venido precisamente es porque es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca óyelo bien si el Señor no ha venido es porque está esperando que tú te arrepientas que tú te conviertas no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento porque él es bueno si el Señor viniera ahora mismo de los que estamos aquí cuántos nos iríamos con el Señor y cuántos se quedarían nosotros tenemos que ser como fueron las cinco vírgenes prudentes no podemos pensar no es que yo estoy muy joven porque el joven piensa de esa manera el joven dice no es que yo estoy muy joven yo yo me voy a convertir yo sé que yo me voy a firmar el Señor pero yo voy a esperar un tiempito más voy a gozar la vida porque es que la persona hermanos que están aquí amigos todos somos familia gozar la vida no es estar en el mundo gozar la vida no es parrandear no es tener una botella de licor cerveza mujeres eso es gozar la vida no 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 así pensó el hijo pródigo el hijo pródigo estaba en la casa de su padre y él pensó que fuera de la casa de su padre era que iba a gozar la vida y se dio cuenta que no porque alejado de Dios nunca se goza la vida el verdadero gozo se tiene cuando uno está en la presencia de Dios sirviendo a Dios entonces cinco fueron prudentes llenaron tú de qué lado estás de qué lado estamos hermanos que estamos aquí de qué lado estás tú de las cinco vírgenes prudentes que fueron a llenar sus vasijas sus lámparas de aceite o será que estamos de las cinco vírgenes insensatas que decían no el señor no viene por ahora vamos a dormir otro ratico más vamos a dormir otro ratico el esposo tarda en venir un ratitico más yo sé que ahoritica vamos pero un ratico más a veces no hay ratico más por eso dice la Biblia si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones si oyeres hoy 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 su voz y hoy en esta noche estamos escuchando palabra de Dios hoy es momento de salvación hoy es momento de llenar nuestras lámparas de aceite hermanos vean lo que estamos viviendo hoy día lo que estamos viviendo los últimos años todo es señal de la palabra de Dios es cumplimiento de la pandemia el coronavirus todo eso es cumplimiento de lo que está escrito en la Biblia y hay personas que dicen ah viste decían que Cristo venía ya la pandemia ya está pasando o ya pasó y Cristo no vino pero es que eso es cumplimiento en cualquier momento Él se aparece ahora hay una noticia y mucha gente cree que no eso son casualidades en China y en otros países primero comenzaron con unas unas ovejas y las ovejas dando vuelta dando vuelta en círculo y dos semanas y el pastor porque es que eran varios corrales y solo en el corral 13 ese grupo de ovejas que estaba ahí y dan vuelta y dan vuelta y semanas dando vueltas y después en otro sitio en otros países otro grupo de ovejas también empezaron a dar vueltas y a dar vueltas y qué es lo que está pasando y después se pasaron no solamente las ovejas sino otros animales también y todos los días todos los días salen otros animales volviéndose como locos para muchos es casualidad pero hasta ahora no ha habido una respuesta de la ciencia y no importa lo que diga la ciencia yo sé que la naturaleza siente que algo está por venir la naturaleza dice la vida que naturaleza gime por la presencia de Dios ella sabe en qué momento puede estar pronto a suceder algo y es lo que estamos predicando en esta noche que tú tienes que estar apercibido no puedes aplazar más tu entrega al Señor tienes que buscarlo ahora mismo ahora es tiempo de salvación ahora es tiempo miren en el libro de los cantares dice la Biblia que el novio llegó a donde la novia a altas horas de la noche y le tocó la puerta y le dijo abre amada mía abre amiga mía y ella desde adentro le contestó cómo he de abrirte si ya la ves ya la ves mis pies ya me vestí con la pijama y él dice en la Biblia que metió sus manos por la ventanilla tratando de abrir pero ella no le abrió cuando se levantó a abrirle ya se había ido y salió corriendo por las calles alguien ha visto a mi amado mi amado es rubio pero ya se había ido él se cansó de tocarle y de decirle abre amada mía abre amiga mía dice la Biblia he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz yo entraré a él dice si alguno oye mi voz y abre la puerta yo entraré a él cenaré con él y él conmigo en esta noche tú estás escuchando la voz del señor a través de esta vasija no puedes decir no puedes aplazar no es que mañana será que sí será que me entrego ajá y que pasa si lo que pasa es que el mundo me gusta no deja de dudar hay gente que no se entrega a cristo no es lo que pasa fernando es que yo sé lo que tú dices yo sé que eso es verdad yo sé que la biblia es verdad yo sé pero es que es que a mí me gusta mucho el mundo y quién ha dicho que para entregarse a cristo uno tiene que darle de gusto al mundo todos los que nos entregamos a cristo nos gustaba el mundo todo que se entrega el señor no es porque el mundo ya no le gusta porque esta carne es pecaminosa y el mundo las cosas del mundo siempre le van a gustar pero uno tiene que crucificar la carne con sus pasiones y deseos una vez un joven me dijo no yo yo no voy a ir más a la iglesia yo le dije ¿por qué no voy a ir más a la iglesia? también hubo uno de la página me escribió hermano yo quiero ir a la iglesia pero es que a mí me gustan las cosas del mundo entonces yo por eso no voy o sea yo quisiera pero mejor no voy porque si a mí me gustan las cosas del mundo yo dije pero ¿quién te dio a ti? tú ves asiste congrégate escucha la palabra y si te gustan las cosas del mundo pues que te gusten hermano pero aquí dijo otro lo que pasa es que a mí me gusta la cerveza y alguien le dijo pues sigue tomando cerveza en verdad pero no dejes de ir nunca a la iglesia y esa persona iba a la iglesia y cuando le daban ganas de tomar cerveza se iba a tomar cerveza y él le dice pero eso sí nunca dejes de ir a la iglesia vea y en un día estando en una fiesta con una cerveza Dios le abrió los ojos y empezó a mirar todo lo que hacían en la fiesta los jóvenes y él dijo ¿yo qué estoy haciendo aquí? y empezó a Dios a traerle los mensajes que escuchaba en los cultos Cristo viene prepárate el Señor está pronto que se aparece Cristo te ama Dios te está llamando y él dijo yo no pertenezco a esto me voy dejó todo ahí y se fue y más nunca Dios trató con él Dios lo transformó porque el que hace la obra no es el hombre el que hace la obra es el Espíritu Santo por eso yo te aconsejo en este momento que congregate nunca dejes de escuchar palabra de Dios si las cosas del mundo te gustan que te gusten pero nunca dejes de congregarte no dejes de escuchar palabra de Dios y verás como la palabra irá limpiando tu vida y te darás cuenta como Dios te va sacando de a poquito del mundo de a poquito del mundo y tendrás tus dos pies en el Señor sin tú darte cuenta gloria a Dios ya no me gustan las cosas del mundo lo que antes amaba del mundo el pecado ahora lo aborrezco ahora amo a Dios ahora estoy preparándome para el día en que Cristo venga pero tenemos que estar apercibidos el ser humano hermanos anda pensando en otras cosas y todos tenemos planes todos tenemos proyectos este predicador tiene planes y proyectos pero lo más importante el principal proyecto que uno debe tener en la vida es irse con Cristo el día que Él venga ese es el principal plan el principal proyecto que cada uno debe trazar en su vida estar listo para cuando el Señor venga o en su defecto si la muerte nos sorprende porque si Cristo tarda un poco más pero la muerte nos sorprende estar listos para cuando Cristo venga o para cuando la muerte nos sorprenda porque el Señor dijo el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que ha creído en el Señor no muere sino que duerme en el Señor porque sabe que en cualquier momento se va a levantar de la tumba el día que suene la final trompeta ¿cuántos de los que están aquí quieren prepararse para la venida del Señor y eso es esa esa pregunta es para todos desde este predicador para allá porque todos todos los días tenemos que prepararnos si el apóstol Pablo el apóstol Pablo decía yo corro no como el que corre a la aventura yo golpeo no como el que golpea al aire dice sino que sujeto mi cuerpo mi carne no sea que yo después de haber sido heraldo para muchos yo mismo venga a ser eliminado decía Pablo entonces todos desde los que predicamos somos los primeros que tenemos que estar apercibido sin descuidarnos estando alerta con los ojos abiertos sabiendo que el enemigo siempre quiere ponernos zancadillas pero si alguien tropezó es hora de levantarse en esta noche sacudirse y decir me voy con Cristo me voy a preparar porque en cualquier momento Cristo se aparece vamos a estar de pie hermanos aleluya yo voy a hacer otra vez la pregunta quiero orar por alguien quiero orar por alguien que quiera decirle al señor señor yo quiero prepararme para el día que tú vengas será que alguien levanta su mano veo una cantidad de manos levantadas invito a que pasen acá al frente que vamos a orar por ustedes en el nombre de Jesús los que quieran allá las hermanas que allá vengan pasen acá al frente para orar por ustedes en el nombre de Jesús aleluya aquí no estamos jugando el culto aquí está la presencia de Dios el Espíritu Santo se mueve en medio de nosotros en esta noche hermanos y usted vaya orando hermano querido vaya invocando el nombre de Jesús para que las cadenas se revienten aquí hay dos mujeres amén y vamos a orar para ellas aleluya amén hermano levanta tus manos cierra tus ojos por favor oh señor de la gloria padre celestial tú eres bueno señor para siempre es tu misericordia oh estas mujeres han escuchado tu palabra señor en el nombre de Jesús yo no las conozco pero tú si las conoces señor tú si sabes quienes son señor tú conoces sus nombres desde que estaban en el vientre de su madre tú las conoces señor en el nombre de Jesús tú la amas tienes un propósito con sus vidas en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús dale fuerza señor dale fuerza para que ellas tengan ánimo para seguirte en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús en el nombre de Jesús oh gloria a tu nombre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús glorificate señor glorificate glorificate en esta noche padre en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús aleluya gloria 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 a Dios Cristo viene hermanos Cristo viene tenemos que estar listos tenemos que estar preparados de verdad el señor en cualquier momento se aparece llévate llévate este mensaje en tu corazón llévatelo y medita en él medita en él cuando estés en tu casa medita el domingo ve a la iglesia congrégate nadie te está diciendo que empiezas a usar falda larga no nada de eso tú ve como tú quieras ir pero eso sí no dejes de asistir ve constantemente ve a la iglesia con frecuencia con frecuencia y verás como Dios irá tratando con tu vida verás como Dios irá transformando no solamente tu vida sino la vida de tu familia la vida de tu hogar cuando yo me convertí yo era el único y era yo un niño era el único de siete hermanos y mis dos padres nueve y poco a poco mi hermana poco a poco fueron llegando también mi familia y nosotros también hacemos estas reuniones nosotros también hacemos estas reuniones y también invitamos a predicadores a pastores y nos llevan el mensaje de la palabra y de a uno se han ido convirtiendo y hoy día de los siete hermanos ya somos cinco con sus esposos con sus esposas con los sobrinos mis dos papás también bautizados en el nombre de Jesús y eso ha trascendido porque Dios Dios es fiel Dios es real como cantaba ahorita la hermana nuestro Dios es tan grande que no se puede negar esto no es un cuento de los hermanos gris esto es real Cristo viene así es lo estamos viendo en el noticiero lo estamos viendo el Señor en cualquier momento se aparece y que bueno que usted también se fuera con el Señor mi hermano que bueno que usted se fuera nos fuéramos todos de los que estamos aquí y no que alguien se quede lamentando ay vino Cristo y ese día yo que escuché el mensaje y no hice caso ay no me entregué y yo por qué ay no no sino que todos nos gocemos en la patria celestial digan gloria a Dios amén amén hermana Marina gloria a Dios gracias por la invitación